Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revelan que cuanto más trabajan las personas, son menos productivas y las horas excesivas de trabajo usualmente no se reflejan en mejores salarios y ese es el caso de México. Al tomar como referencia este dato, en octubre pasado el Senado de la República aprobó una iniciativa de decreto que reconoce la desconexión digital de las y los empleados. ¿Desconexión digital? Sí, el derecho que tiene usted a no contestar comunicaciones, llamadas, e-mails, mensajes, WhatsApp, etcétera, de trabajo fuera de su horario laboral. Es el derecho que tienen a no participar o no estar obligados a participar de comunicaciones o de reuniones digitales y en esto se entiende participar en una videoconferencia, se puede entender también contestar correos electrónicos, inclusive de atender el teléfono. Es un derecho que hoy se está empezando a legislar para que lo tengan también los trabajadores de México. Este derecho que tienen las y los trabajadores a desconectarse de la chamba fuera del horario laboral cobra mayor relevancia en estos tiempos de pandemia, en los que los empleadores exigen a sus trabajadores estar pendientes de sus funciones Home Office 24-7, lo cual no tiene que ser así, aseguró Carlos Javier de León y Miranda, director general de Software Zicos. Punto número uno, tenemos que tener bien marcados los horarios. Tenemos que buscar que a través de la tecnología la gente pueda bloquear su horario de comida y pueda tener bien establecido cuál es su horario de entrada, su horario de salida. De igual manera, reitero, es muy importante que patrones, gerentes, directores, supervisores, coordinadores, todo mundo tiene que estar consciente que hay horas en las que ya no es necesario enviar un correo. En octubre pasado entró en vigor en México la segunda fase de la NOM 035 para garantizar que las empresas cuiden el bienestar de los colaboradores. Dentro de este ordenamiento entra el derecho a la desconexión digital, el cual, como le comentábamos, ya fue aprobado en el Senado, pero hace falta su publicación por parte de la Federación para que pueda entrar en vigor. Al final del día, las empresas estarán obligadas a respetar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de la intimidad personal y familiar de los trabajadores. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. Más Noticias.